¿Has oído hablar alguna vez de la cisteína y del glutatión? Verás, la mayoría de enfermedades crónicas cursan con un exceso de radicales libres y de estrés oxidativo. Primero hay un desequilibrio entre agentes oxidantes y antioxidantes que facilita la enfermedad, pero después, cuando la enfermedad ya está asentada, ésta acentúa aún más ese desequilibrio. Y te preguntarás si puedes hacer algo al respecto. La respuesta, claro que sí. Tu estilo de vida es determinante y evitar fumar, evitar beber alcohol o comer suficientes frutas y verduras, dormir lo suficiente... Son elementos clave para que tu cuerpo tenga capacidad para deshacerse de esos radicales libres de ese estrés oxidativo que se genera de forma normal por el metabolismo habitual de tus células. Es decir, es algo normal que formemos radicales libres que se genere estrés oxidativo. Pero más allá de tener buenos hábitos, existen algunos compuestos que están demostrando ser de gran ayuda por su capacidad antioxidante, tanto de forma general como en patologías específicas. Hoy hablamos de la N-acetilcisteína, que quizás te suene por ser una medicación mucolítica. Seguramente la has tomado cuando has estado resfriado o te lo han dado tus padres cuando de chico estabas resfriado. El NAC, que son las siglas, es simplemente una variante acetilada de la cisteína, que es un aminoácido. Pero este aminoácido tiene el potencial clave de regenerar el glutatión en tus células, uno de los más potentes antioxidantes que existen, si no el más potente. Este antioxidante es el responsable del buen funcionamiento de enzimas como la glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa, la superóxido dismutasa, la catalasa y la NADPH. Todas son enzimas que ayudan a evitar el estrés oxidativo en tus células y por lo tanto las mantienen sanas o al menos las mantienen con capacidad para dar respuesta a ese estrés oxidativo. Podríamos decir que el glutatión es una molécula antioxidante madre que cuida de otras enzimas antioxidantes y que si no tienes suficiente glutatión en tus células, pues estas son más proclives a la oxidación, al envejecimiento y por lo tanto a presentar problemas y enfermedades. Así que en el vídeo de hoy te traigo hasta 7 potenciales beneficios del NAC y la evidencia científica que lo sostienen. Por ejemplo, ¿sabías que puede disminuir la impulsividad y las conductas adictivas? ¿O que ayuda a eliminar metales pesados del organismo? ¿O que tiene un efecto positivo en el acné? Vamos a empezar por el efecto mucolítico, que te he dicho que probablemente sea el efecto por el que es conocido el NAC, la N-acetilcisteína. A este efecto mucolítico también se le llama efecto mucocinético, es decir, es capaz de, primero, fluidificar la secreción bronquial excesiva y, segundo, esto hace que seas capaz de movilizar esa mucosidad cuando tienes un exceso. Por ello que se prescriben con y sin receta médica en multitud de medicamentos, junto con otros fármacos expectorantes que lo que hacen es facilitar esa expulsión de la mucosidad. Y ahora, para los más frikis, el mecanismo mucolítico del NAC se basa en la reducción de los puentes disulfuro en las mucoproteínas de la secreción bronquial, ya que esos puentes disulfuro son los responsables del mantenimiento de la estructura terciaria de las glucoproteínas en el moco. Básicamente, lo que hace es romper las proteínas de los mocos, disminuye la viscosidad y los eliminas, así, los mocos, con más facilidad. Hablemos ahora del efecto antiadicción o antiimpulsividad. El NAC tiene un efecto comprobado regulando los neurotransmisores en tu sistema nervioso. Pues uno de esos neurotransmisores es el glutamato, que es eminentemente excitador. Y su desequilibrio, más bien su exceso, se piensa que está implicado en la fisiopatología de trastornos como el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo o conductas impulsivas, comportamientos adictivos, también en las adicciones a drogas, también en la ansiedad, en el estrés, es decir, el exceso de glutamato o el desequilibrio en la transmisión glutamatérgica, está implicado en mucha patología. El NAC disminuye, curiosamente, las concentraciones de glutamato en la sinapsis nerviosa. En este estudio, el NAC redujo los niveles cerebrales de glutamato en pacientes adictos a cocaína. Sus niveles estaban basalmente elevados. Es más, se está evaluando su uso conjunto, el uso conjunto del NAC, con antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina en trastornos como el TOC y parece que la tasa de respuesta aumenta cuando se da el NAC junto a esta medicación, de forma conjunta. De forma similar, en sujetos que están dejando de fumar, el NAC puede ayudar a conseguirlo. En este estudio, 2.400 mg de NAC durante 4 semanas en adictos a la nicotina redujo considerablemente la frecuencia de cigarrillos consumidos después de 2 semanas de suplementación. Otro efecto muy interesante, su efecto que elante de minerales pesados. Tras la ingesta de NAC, los niveles séricos de plomo en trabajadores que están expuestos al mismo disminuyen. El plomo es un metal pesado cuya exposición puede producir problemas en tus células y en tu salud. Esos efectos perjudiciales del plomo se deben precisamente a que vacían nuestras reservas celulares de glutatión. Por lo que dar cisteína, ya sabéis, precursora del glutatión mediante el NAC, disminuye estos efectos perjudiciales. Por ejemplo, en trabajadores expuestos al plomo, añadir de 200 a 800 mg de NAC diariamente durante 12 semanas reduce las concentraciones de plomo en sangre. Hablemos ahora de si el NAC ayuda o no ayuda a mejorar el rendimiento físico o a disminuir la fatiga, el cansancio muscular. En personas con niveles bajos de glutatión, el NAC puede tener un efecto antifatiga. Pero fíjate lo que te he dicho, es muy interesante, porque con toda probabilidad la mayoría de antioxidantes son solo beneficiosos en individuos con unos niveles ya bajos de los mismos. Y no en individuos que tienen una cantidad normal de antioxidantes. Este estudio analiza precisamente eso. Divide a 100 individuos según sus niveles de glutatión basales en niveles altos, niveles moderados o intermedios y niveles bajos. Y después se suplementan con 1200 mg de NAC al día por un mes o bien con placebo. Finalmente se hacen test de rendimiento físico y mediciones de estrés oxidativo. Pues el grupo, fíjate, con los niveles más bajos de glutatión, mejora su rendimiento hasta en un 15%, que es una mejora considerable. Sin embargo, los que tenían niveles moderados y altos de glutatión antes de empezar la intervención, pues no mejoran en absoluto. Así que lo que nos dice este estudio es, cuidado, que a lo mejor estos beneficios potenciales del NAC solo son evidentes o son más evidentes en aquellos que tengan ya niveles de glutatión basales bajitos. Hablemos ahora del efecto antioxidante en general del NAC. Como decíamos al principio del vídeo, la principal misión del glutatión es el secuestro de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno. Pero lo que ocurre es que el glutatión, tras secuestrar un número determinado de estas moléculas, cuando hablo de secuestrar, hablo de neutralizarlas, de que no puedan hacernos daño, pues el glutatión se degrada y después tiene que ser regenerado para que siga haciendo su función antioxidante. El factor limitante aquí en la regeneración del glutatión es la cisteína y lo que hacemos con el NAC es únicamente dar cisteína para regenerar el glutatión. De hecho, el efecto antioxidante de la proteína de suero se debe precisamente a esto, a que aporta buenos niveles de cisteína. Y estarás pensando, pero Borja, ¿y qué pasa si tomamos el glutatión directamente? No es más fácil, no es más directo, pues se ha intentado. Pero tomar el glutatión vía oral no sirve porque se hidroliza, es decir, se digiere de forma muy rápida en el tubo digestivo. Por lo tanto, no sirve para elevar las concentraciones séricas de glutatión. Así que lo que tenemos que tomar es ese precursor del glutatión, que es la cisteína o la N-acetilcisteína, que ya sabéis que es una variante simplemente. Hablemos ahora del efecto antiacné. El acné vulgar es algo súper frecuente, como bien sabes, y se caracteriza por una hiperkeratinización folicular, una sobreproducción de grasa o sebo mediada por hormonas y una inflamación crónica de la unidad pilosebacea. Se piensa que el estrés oxidativo también afecta de forma intensa a la piel y a su contenido en lípidos, y que esto favorece la aparición del acné. Tenemos, por ejemplo, este ECA, este ensayo clínico aleatorizado, que compara la silimarina presente en el cardomariano, algo que se usa sobre todo para el hígado graso y trastornos hepáticos y de las vías biliares. Compara el NAC y compara el selenio versus un placebo, para reducir lesiones en el acné, ¿no? Ven, a ver, pues, ¿cuál es mejor o cuál sirve más? El grupo del NAC dio una reducción del 50% de las lesiones de acné tras la suplementación con 1.200 mg al día, vía oral, durante 8 semanas. Y otro uso potencial del NAC ha sido en una enfermedad muy frecuente y también grave, que es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como digo, una enfermedad bastante grave, o que puede llegar a ser bastante grave, que cursa con trastornos ventilatorios obstructivos en el pulmón, agravados por un exceso de estrés oxidativo y por la inflamación en el tejido pulmonar. Cuando se ha estudiado el efecto del NAC, hemos visto una disminución en marcadores de estrés oxidativo en el pulmón. Pero no se ha podido comprobar que el NAC reduzca las exacerbaciones de la enfermedad, por ejemplo, especialmente en pacientes que ya usaban corticoides. Por lo tanto, probablemente los corticoides ya ejercen un potente efecto antiinflamatorio en el pulmón que no es mejorado de ninguna manera por el NAC. Aunque eso sí, los corticoides también generan más efectos secundarios, como sabemos. Y ahora un pequeño warning para terminar. Como vimos en un vídeo reciente, el tomar vitaminas, minerales y antioxidantes a altas dosis no está exento de riesgos. En el caso del NAC, es bien tolerado incluso en dosis altas, pero el tomar complejos multivitamínicos con decenas de vitaminas y minerales diferentes a dosis muy elevadas, con una finalidad antioxidante, puede interferir con las adaptaciones al entrenamiento físico. Incluso algunos antioxidantes a dosis muy muy altas pueden volverse prooxidantes, ojo, y tener un efecto, por lo tanto, contrario al deseado. En todo caso, hoy has aprendido más sobre el NAC y sus potenciales usos. Si quieres que revisemos otra molécula u otro suplemento, pues déjamelo abajo en los comentarios. Me despido de ti, te doy las gracias por ver este vídeo de corazón, gracias por el apoyo al canal, gracias por tu suscripción. Eso hace que cada vez podamos tener mejores vídeos. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo y a seguir empoderando.